Música 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 A ver si conocen este tema Que lo cantamos más o menos así Música 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 ¡Hala, todo! ¿Es porque se vuelve y porque… ¡Oye! ¡Toncio! ¿Quién? ¡Toncio! ¡Toncio! ¡Incero! ¡Toncio! ¡Para poder y no! ¡Pero definirse un rato para estar con mi esposa! ¡Las dos, las dos, una mucha sed! ¡Las tú decían que podría haber! ¡Llegar de la cama! ¡No más que sed! ¡Cermira que es desprezca para la iglesia! Había un entreno de desviación, que me cruzamos sin precaución En un lugar de juego, en un final, en un momento que está en tu rol ¡Hola! 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 Porque se fue, y porque murió, y con el cielo y me lo quito Pusina en el cielo, para poder ver, y con la nación de mi país ¡Hala! ¡Hola! 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 Porque se fue, y porque murió, porque se conoce, y como CRASHI en el cielo, Se ha ido el cielo, para poder ver, y con la nación de mi país ¡Sable! Hiro Lco, co rail ¡Hola! Gracias por ver el video.